¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Dios! Hace pocos días se produjo el salto más numeroso de migrantes en la valla de Melilla. 2.500 lo intentaron y más de 500 lo consiguieron. 20 migrantes de origen subsahariano y 16 agentes resultaron heridos con pronóstico leve. Hoy en el Congreso de los Diputados, el ministro Grande Marlaska ha respondido a preguntas de Partido Popular y Vox sobre la inmigración ilegal en España. Señor Marlaska, usted no tiene credibilidad. Usted miente siempre. Decía hace tres años que no iba a haber vallas y ahora hay vallas, garfios, clavos, policías y guardias civiles heridos. Y usted es el único responsable. Existe una situación de inseguridad en la población de Melilla que no se merece. Y usted es el único responsable. ¿Qué va a hacer para parar esto, señor Marlaska? Porque usted es el único responsable. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vázquez. En primer lugar, reconocer el extraordinario y esforzado trabajo de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la frontera de Melilla y también en la de Ceuta. En Melilla, la semana pasada, miércoles y jueves, tuvieron que hacer frente a dos saltos realmente violentos, donde se utilizaron, como usted ha dicho, garcios, palos, tornillería, etc. Y resultaron heridos de distinta consideración, 50 agentes, 47 guardias civiles, tres policías nacionales, esperando evidentemente la pronta recuperación de todos ellos. Pero seguiremos trabajando bajo tres pilares para la protección de nuestras fronteras. En primer lugar, cooperando, cooperando con los países limítrofes, en este caso con Marrocos. Consecuencia de ese trabajo, de esa cooperación y de esa coordinación, los dos saltos fueron menores de lo que la expectativa podía ser ante cuatro mil personas que trataban de hacerlo. Pero es que el viernes se evitó el salto de otras mil personas y ayer ocurrió lo mismo. Eso es cooperación y coordinación, lealtad y fiabilidad con nuestros vecinos. Mejorar también la eficacia del perímetro fronterizo. Durante su Gobierno no se hizo ninguna reestructuración. Nosotros ya estamos en la fase segunda de la reestructuración del perímetro fronterizo, no desde un punto de vista solo físico, sino también una frontera inteligente y, evidentemente, también con refuerzo de los efectivos. ¿Por qué pudimos llevar 100 efectivos al día siguiente? Porque hemos hecho una oferta de empleo público y seria, donde hemos recuperado 10.000 agentes de los 13.000 que ustedes perdieron. Y respecto a la criminalidad en Melilla, desde que está el Gobierno del presidente Sánchez, se ha rebajado el índice de criminalidad 17 puntos. Muchas gracias. Señorías, cuando se produjo el asalto de 2.500 inmigrantes, había de servicio 28 agentes. Imagínense, 28 agentes para hacerle frente con su cuerpo a 2.500. Cuando vieron que eran insuficientes, usted envía 50 agentes más. Resultado, 53 agentes heridos y usted es el único responsable. Mire, hace un año hubo un asalto similar en Ceuta y, desde entonces, usted no hizo nada. El informe de Seguridad Nacional alertaba de estos saltos masivos en Ceuta y Melilla hace dos meses y usted no hizo nada. Ahora nos encontramos con un Gobierno dividido, en el que unos criminalizan a la policía y a la Guardia Civil, mientras los otros le mandan cariño y usted calla. Mire, no les manden cariño, mándenle medios. Déjenle utilizar los medios antidisturbios. Envíenle 300 efectivos para Melilla que son necesarios. Permítanle que se protejan y permítanse que se puedan defender, señor Marlaska, poder defenderse, no dejarlos abandonados. Señor Marlaska, usted debería de pedir perdón. Usted lleva de ministro ya cuatro años. Usted ya no tiene el contador a cero y en estos cuatro años no hizo absolutamente nada. ¿Dónde están los efectivos para la política migratoria, de los que tanto alardea? ¿Dónde está su política migratoria con el Sahel? ¿Dónde está su política migratoria con la Unión Europea, que esta es la frontera sur de la Unión Europea? Usted no tiene una política migratoria. En tal caso es irrisoria. Fíjese, desde que llegan al Gobierno, este gráfico les debería de dar vergüenza. Ustedes son un efecto llamada en sí mismo. En lo que va de año, un 30% más, señor Marlaska. Ahora dice que los va a devolver. Si lleva un año para contar los que entraron en Ceuta, ¿cómo va a devolver estos? ¿Sabe lo que tienen que hacer? Dos cosas para intentar evitar el efecto llamada. Lo primero, hoy mismo echar a los inmigrantes fuera, que han entrado vulnerando las leyes y agrediendo a los funcionarios. Y lo segundo, que le eche a usted el señor Sánchez del Gobierno. Váyase, señor Marlaska. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Vázquez. Como se ha dicho varias veces en el día de hoy, esta mañana, veo que cambian de líder, pero no cambian ustedes de tono, de criterio ni de política. Siguen igual. Nosotros, en cambio, seguimos trabajando. Le digo, claro que tiene razón. Hacen falta más efectivos. La plantilla de Melilla está al 100% y tiene, además, más auxilios, si es necesario y es preciso, porque hemos revertido la situación. Con ustedes se perdían 1.900 agentes al año. Nosotros, 3.200, estamos creando plazas, infraestructuras, 600 millones. Eso está permitiendo que haya medios tecnológicos también en la valla de Melilla. Como usted no ha ido por allí, evidentemente desconoce realmente los medios tecnológicos que existen. Escuche, vaya, y lo que se ha invertido, pregúnteselo a los agentes. Y, por favor, no mienta, no sea oportunista. Se está haciendo política migratoria, lo que ustedes no hicieron. ¿Por qué usted y este Gobierno son incapaces de defender las fronteras españolas? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Mire, su pregunta es muy fácil de contestar. Se protegen las fronteras exteriores de la Unión Europea, que son también las fronteras españolas. Le diré que solo tenemos un 0,0021% de entradas irregulares. Pero, mire, como su réplica, me voy a adelantar a su réplica, que seguro que usted dirá que nosotros no las protegemos, vinculará a inmigración con inseguridad, criminalizará a los colectivos vulnerables, intentará sembrar odio en nuestra sociedad. Igual me adelanto, y ojalá no sea esa, pero creo que va a ser esa. Le voy a hacer una reflexión sobre la política migratoria. Mire, abro comillas. En estos temas tenemos que actuar todos con el rigor, el sentido y el compromiso de hacer una política de Estado, con voluntad de dar realidad en las políticas concretas de inmigración y de extranjería, a esos valores que nuestra Constitución define. Tolegancia, solidaridad, pluralismo. Es algo que usted dijo en septiembre de 1996. Creo que el discurso suyo de ahora, la réplica, tristemente va a ser algo distinta. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor ministro, sabíamos que era usted un ministro nefasto, pero nos ha demostrado hoy que, como adivino, es todavía peor. Mire, los hechos son los hechos. Insuficiencia de medios materiales y humanos. Parcheo temporal de efectivos cuando las circunstancias aprietan, como ahora. Incapacidad de defenderse adecuadamente nuestros policías y guardias civiles porque usted les prohíbe el uso de material antidisturbios. Y una política errática sistemática convertida en efecto llamada son las causas por las que se producen en la frontera sur los hechos que se están produciendo. Y el colmo es que, encima, ustedes se permitan, algunos de ustedes se permitan dudar de la acreditada profesionalidad de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad. Es intolerable que la facción comunista del Gobierno, siguiendo la estela de determinadas ONGs al servicio de los intereses de las mafias, exijan dimisiones e investigación por lo sucedido en Melilla. Es absolutamente intolerable, como es inconcebible que ustedes realicen determinadas declaraciones tratando simplemente de disfrazar la realidad para protegerse. Oiga, es inconcebible que la directora general de la Guardia Civil se plante en Melilla y recomiende tranquilidad porque diga que, según ella, han funcionado perfectamente todos los mecanismos del Estado cuando solo en dos días han entrado casi mil subsaharianos. O que usted se atreva a calificar literalmente de perfecta y adecuada la política con Marruecos. Cuando los hechos demuestran lo contrario, los sindicatos policiales lo niegan. Y, además, es sabido que en Marruecos no entra ni sale nadie si Marruecos no quiere. Mire, hoy hay una situación de emergencia en la frontera sur. Sabe usted que se va a acentuar en los próximos meses. Y Vox exige ya el despliegue de nuestras Fuerzas Armadas en la defensa de la frontera sur. Una política de firmeza con Marruecos y la exigencia a la OTAN de la garantía de defensa de nuestras ciudades de Ceuta y Melilla, si es el caso. Eso es imprescindible, tanto como echar a este Gobierno errático e inútil. Señor ministro del Interior. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Veo que usted, bueno, no lo dudo, se ha contagiado del espíritu bélico del señor Putin y cree que esa es la solución concreta para trabajar y coordinarnos con nuestros vecinos. Mire, la coordinación y la cooperación con Marruecos es importante, es relevante y, como le digo, el viernes y el lunes impidió que otras mil personas pudieran entrar de forma violenta en nuestro territorio. Pero usted obvia que hay circunstancias extraordinarias, excepcionales. También la presión migratoria que está también sufriendo países como Marruecos. Todo consecuencia de muchas situaciones. Cambio climático, la COVID, etcétera. Ustedes todo eso lo desconocen. Pero, mire, yendo a la cuestión de nuestras fronteras. Menos cariños, como ustedes dicen de palabra, las fuerzas y más de verdad. ¿Qué es lo que hace este Gobierno? El Gobierno socialista de Unidas Podemos, con más agentes, 10.000 nuevos agentes en tres años y medio. El 100% de la plantilla de Melilla está cubierta. Podemos poder el apoyo de 100 y de 200 agentes, si es necesario y preciso, ante circunstancias extraordinarias, porque nos hemos dotado de ellos. Tenemos infraestructuras. Vaya, vea cómo está la frontera. Estamos en la fase 2 de una rehabilitación plena con una frontera inteligente, garantizando el trabajo de nuestros agentes. Circunstancias extraordinarias siempre las hay. No utilicen la mentira, no utilicen el odio. Utilicen datos y protejan a nuestras fuerzas. Muchas gracias, señor ministro. Señor ministro, esta interpelación urgente podríamos estarla realizando hace un mes, hace seis meses, hace ocho meses, hace un año, hace dos años. Y, tristemente, si ustedes siguieran en el Gobierno, se repetiría dentro de dos meses, seis, ocho, un año. Y cada vez sería peor. Bueno, esto ya lo hemos hablado, esto ya lo hemos denunciado. Pero me voy a referir únicamente a lo que ha ocurrido, y de ahí su urgencia, en la última semana. Cuando el señor Sánchez nos aleccionaba sobre la importancia en la defensa de las fronteras de Europa, cuando denunciaba la ilegítima agresión invasora del sátrapa de Putin, solo Santiago Abascal, presidente del partido político, ya en intención de voto segunda fuerza política de España, denunciaba lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento, en las fronteras de España, un asalto de 2.500 inmigrantes ilegales, de los cuales 450 lograban entrar. Mientras tanto, su representante, la delegada del Gobierno en Melilla, estaba tranquilamente reunida, dando lecciones de ideología de género a los mandos de la Guardia Civil. ¡Qué importante, qué importante tema cuando están asaltando una frontera! Al día siguiente, señor ministro, al día siguiente, el jueves de la semana pasada, ya había apostados 4.000 inmigrantes ilegales en los montes de Marruecos del Gurugú. De ese asalto de 1.200, lograron entrar más o menos unos 400. Y ayer mismo, señor ministro, ayer mismo, asaltaron otros 200 de los que lograron entrar 50. Resultado, casi un millar de inmigrantes ilegales han entrado de forma absolutamente violenta por la frontera sur de España, frontera sur de Europa en Melilla. Medio centenar de agentes heridos y cerca de 5.000 armas blancas que han sido recogidas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Garfios de hierro, barras, cadenas, botes con cal viva. Señor ministro, yo quisiera hoy en mi intervención, no por usted, que lo sabe perfectamente aunque lo calla, sino ante la opinión política y pública española, en nombre de nuestro grupo, denunciar las diez flagrantes mentiras a las que su gobierno, los socios de su gobierno, el consenso progre y los medios de comunicación a sueldo de todos ustedes reiteran una y otra vez. Primera gran mentira histórica. Ceuta y Melilla no son marruecos. Ceuta y Melilla no han sido nunca marruecos. Y Ceuta y Melilla no serán nunca marruecos. Porque antes de que existiera Marruecos, concretamente, 541 años antes de que existiera Marruecos, Ceuta ya era parte de la soberanía y del territorio nacional. Y 460 años antes de que existiera Marruecos ya era Melilla ciudad española. Segunda gran mentira. No es verdad que sean refugiados pacíficos. Son jóvenes violentos. No son mujeres, no son niños, no son ancianos. Son jóvenes violentos, perfectamente organizados, que asaltan con garfios de hierro oxidados y afilados, con cadenas, con barras de hierro, con cal viva. No son, como desgraciadamente estamos viendo, pobres ucranianos que huyen mujeres, niños, ancianos y enfermos de la invasión del sátrapa comunista de Putin. Son jóvenes en edad militar, perfectamente organizados. Tercera gran mentira. No es verdad que Marruecos colabore. No es verdad. Marruecos va preparando y organizando los asaltos según le va conviniendo. De acuerdo a dos objetivos bien claros. El primero, y usted lo conoce bien, señor ministro, el chantaje económico a España. Cada vez que presiona a España salen corriendo del Gobierno a ofrecer nuevas partidas de dinero. Como los 30 millones de euros que se le pagaron el año pasado, 30 millones de euros, cuando se produjo un asalto de 10.000 inmigrantes ilegales en Ceuta. O los 26 millones que acaban de aprobar para vehículos todoterreno para el Gobierno de Marruecos tras los últimos asaltos en frontera. Y segundo objetivo, la presión demográfica que llevan a cabo sobre ciudades españolas para lograr una invasión por sustitución, para que llegue un momento que el número de marroquíes que se encuentren en esas ciudades sea superior al de españoles y reivindicar como propias unas ciudades que no lo son. Ya nos lo ha dicho en un informe del CNI que usted también conoce. Marruecos no colabora. Es una amenaza latente. Cuarta gran mentira. No es verdad que tengamos una frontera segura. Solo 850 metros de los 12 kilómetros de la frontera de Melilla tienen la altura de 10 metros y los sistemas suficientes de control que evitan los saltos. Esos famosos peines invertidos que iban a poner como chapuza intermedia en el resto de kilómetros solo en una parte se han puesto. En todos los lugares que falta es por donde han saltado. Y además, ¿sabe usted que hay un presupuesto de 32 millones de euros? ¿Qué están esperando para ejecutarlo? Con 32 millones de euros se lograba blindar prácticamente en su totalidad la frontera de España en Melilla y en Ceuta. Digo 32 millones cuando le acabo de referir casi 50 millones que han regalado al sátrapa de Marruecos. Quinta mentira. No es verdad que nuestros agentes estén seguros, por mucho que usted baje corriendo a hacerse la foto con ellos. Ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni siquiera la Policía Local. Tienen insuficiencia de medios humanos, aunque ustedes manden puntualmente unos refuerzos. No hay dotación permanente. No tienen el material antidisturbio. No tienen vehículos de lanzadora de agua. No tienen los chalecos ni los cascos reglamentarios adecuados. No unos cascos de hace 20 años que se rompen, como pudimos ver, al primer golpe con una cadena. No tienen seguridad pasiva. No tienen chalecos adecuados ni material anticorte. Por eso hay 150 agentes heridos. Sexto. No es verdad que sean ONGs humanitarias. Son parte de la mafia del tráfico de las personas. Mire, esa mafia que usted conoce, que en África cobra ingentes cantidades de dinero a los inmigrantes antes del salto y a sus familias, endeudándoles de por vida. Y luego están las pseudo-ONGs en el otro lado, haciendo el efecto llamada y cobrando por cada emigrante que recogen en la frontera. Hay un negocio a un lado de la frontera, hay un negocio al otro lado. Son las mismas ONGs que pude ver el otro día en Melilla, apostadas sobre una montañita, esperando el lugar del salto, porque lo conocen perfectamente, y fotografiando y filmando la actuación de los agentes, que luego debidamente recortan y filtran a los medios solo la parte que les interesa. Es decir, cuando los agentes se defienden de la agresión brutal que están sufriendo con Garfios. Son los mismos, señor ministro, las mismas pseudo-NGs que presionan a los gobiernos para que vacíen el CETI de Melilla. Sí, ese que vaciaron hace poquito. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda? Dos barcos sin protección policial ninguna que salieron del puerto de Melilla y fueron al de Málaga. Abrieron la puerta y los soltaron en Málaga sin ningún control policial. ¿Se acuerda? 1.500. Vaciaron ustedes el CETI. Yo estuve allí y me lo contaron los trabajadores. En cuanto vacíen el CETI vuelve a haber asaltos. Ni dicho ni hecho. A las dos semanas estaban saltando. Ese es el negocio que tienen. Ese es el efecto llamada. Séptima mentira. No es verdad que las Fuerzas Armadas no puedan tener una participación muy necesaria y muy proporcional. Las Fuerzas Armadas, señor ministro, usted lo sabe también. A mí me lo han contado los mandos militares, los mandos policiales. Reciben periódicamente cursos de control de masas. Tienen material antidisturbio y están perfectamente preparadas en infantería de marina, en regulares, en la Legión. ¿Por qué no dan la orden para que haya 1.500 o 2.000 soldados con material antidisturbio ayudando el salto? Octavo. No es verdad que CETI y Melilla estén protegidas por nuestros aliados en el Tratado Atlántico Norte. No lo es si, cuando hemos pedido en el Senado recientemente que se haga una petición para su inclusión bajo el paraguas del artículo 6 del Tratado Atlántico Norte, han votado en contra su Gobierno y todos los socios de su Gobierno. No es verdad que las Fuerzas Armadas, en justa reciprocidad con sus socios de la OTAN, estén cumpliendo los compromisos de la cumbre de Cárdib de mantener un presupuesto de defensa del 2%. ¿Sabe en cuánto está Marruecos? Sí lo sabe. Lleva ya un 3,2% de PIB anual en gasto de defensa. ¿Sabe dónde está España? También lo sabe. No llegamos al 1,02% al año. Ante esa vulneración de nuestra capacidad de defensa, también se aprovechan los enemigos de España. Novena gran mentira. No es verdad que los medios de comunicación, ni la 1, ni la 2, ni la 4, ni la sexta, ni ninguna, excepto en rosísimas excepciones, estén contando la verdad. Manipulan las imágenes. Sacan solo el corte que les interesa. Nunca sacan cuando los agentes son asaltados y heridos. Y yo le pido aquí públicamente, señor ministro, públicamente, de la orden para que siempre, no solo cuando la situación se les desborda, siempre se publiquen todas las imágenes de las torres fijas de vídeo que hay en las fronteras de Ceuta, de Melilla, las que sacan los helicópteros de Guardia Civil y Policía Nacional. Y especialmente, dote a todos los agentes de cámaras individuales Watt Pro para que puedan filmar todas las actuaciones. Décima mentira, señor ministro. No es verdad que la inmigración ilegal sea buena para España. No es verdad. No vienen a pagar nuestras pensiones. Nos cuestan una fortuna. No aportan riqueza. No pagan impuestos. Desestabilizan el mercado laboral. Pero eso a las mafias les interesa. Porque así tienen mano de obra barata para trabajar en el campo, para trabajar en la industria. Son los nuevos esclavos del siglo XXI. Y, además, señor ministro, saturan los servicios públicos de los españoles. Saturan los hospitales, los centros de salud. Saturan los servicios públicos de seguridad porque necesitan esos servicios públicos de seguridad. Atender la cuestión de la inmigración ilegal y desatender, por ejemplo, otras cuestiones. Como puede ser la inseguridad en las calles. Y, además, generan inseguridad. Y, por último, saturan también los servicios sociales. ¿Saben lo que sí es verdad, señor ministro? ¿Saben lo que es una verdad palmaria que ni sus medios de comunicación ni su propaganda política van a poder callar jamás? Que ustedes hacen un efecto llamada brutal, que está llamando a toda África a saltar la frontera, que están desprotegiendo las fronteras de España y que, en consecuencia, han desprotegido a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega Smith. Gracias a los servicios de la Cámara. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados. En primer lugar, permítame referirle, señor Ortega Smith, como le he dicho al señor Gildázaro esta mañana, que les veo con un tono belicista preocupante. El contagio de determinadas políticas como las de Putin parece que les satisface. En segundo lugar, referirle que no les recomiendo, después de haberle escuchado hoy, que vaya de visita a Polonia o países limítrofes con Ucrania. Quizá les reciban como a Salvini ayer, a su buen amigo Salvini, que también sabe de política migratoria. Dicho esto, nos hemos acostumbrado a que cada semana el Grupo Parlamentario de Vox aproveche sus iniciativas en esta Cámara y sus turnos de intervención para traer al debate público lo único que, en realidad, la ultraderecha puede aportar. Mentira y odio. Sí, mentira y odio. En todas sus iniciativas, sean estas escritas, orales, en comisión, orales, en pleno o en cualquier tipo de debate, ustedes, sí, ustedes realizan un discurso de odio. Señalamiento de los que piensan diferente, sí, de los que piensan diferente. Criminalización de colectivos vulnerables, sí. Y también continua y constantes faltas de respeto. Ustedes, sí, ustedes, los 52 diputados que representan a la extrema derecha en esta Cámara, practican una narrativa mentirosa, retratando un país, quizá sea el país que desean ustedes, donde quienes habitamos en él nos pasamos el día enfrentados, vivimos en el rencor y sentimos miedo de todo lo que sea diferente. Y, miren, miren, desencuentra, despierten, España, afortunadamente, nuestro país, España, esa bandera que tanto les gusta llevar y los valores de esta sociedad son mucho más que los suyos. Y también, afortunadamente, ni este ministro ni ninguno de los dos grupos parlamentarios del Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Unidas Podemos, vamos a permitir que instalen su discurso de odio y de mentira. Sencillamente, no vamos a permitir que ustedes procedan a un debate público en nuestro país carente de la necesaria veracidad. Porque, miren, señorías, miserabilizar el debate público es lo que hacen ustedes siempre. Mentir. Mentir demonizando la inmigración y a los migrantes como ha hecho hoy. Solo porque suelen ser personas vulnerables cuando estamos ante un fenómeno tremendamente positivo si es regular, negativo, evidentemente, si es ilegal. No porque lo diga yo, sino porque así lo acreditan informes del Consejo Económico y Social o de diversas entidades financieras. Mentir hablando de invasiones, llegadas masivas, fronteras inseguras. Mentir simplemente para generar odio y miedo. Pero, verán, señoras y señores diputados, les voy a repetir el mismo dato que he dado antes a mi contradictor de todos los miércoles. Las fronteras españolas son seguras y la inmigración irregular supone, tome nota, señor Ortega Smith, el dato del 0,0021% del total de entradas en nuestro país. Repito, el 0,0021%. Esa es la invasión que ustedes narran. Ese es el riesgo masivo del que ustedes nos alertan. El 0,002 personas de cada 100. Dejen de insultar nuestra inteligencia como acostumbran. Dejenlo ya porque, además de mentir, se les da muy mal. Señora presidenta, señorías, miserabilizar el debate público es también intentar, como hacen ustedes, siempre que tienen ocasión, desde sus discursos de odio, vincular inmigración con inseguridad. Yo les preguntaría si pueden demostrar mínimamente esa relación de forma empírica. Y les voy a decir algo sencillo. No, porque no pueden. Mire, y como les he dicho esta mañana, en Melilla, desde que está este gobierno, el gobierno del presidente Sánchez, la criminalidad ha bajado 17 puntos. No pueden, señoras y señores de la ultraderecha, por una sencilla razón, como vengo diciéndoles, porque mienten. Y le voy a dar otro dato en esta ocasión del sistema estadístico de criminalidad. El 80% de las detenciones por infracciones penales son personas de nacionalidad española, como usted y yo. Lease los datos y vengan luego suficientemente informados. Pero miserabilizar el debate público es, además, su constante denuncia fundamentada en mentiras sobre el abandono a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ha hecho hoy, o la falta de interés del gobierno en la protección del perímetro fronterizo, como ha hecho hoy, en las ciudades de Ceuta y Melilla. Mentiras a las que nos tienen habituados. Mire, aunque ustedes cada vez que tienen ocasión intentan patrimonializar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil, al Ejército, la realidad, señorías de Vox, la muy tozuda realidad constata que no hay ningún abandono de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No lo hay. Y no me voy a cansar, por mucho que ustedes levanten la voz, exageren, mientan o perseveren con este tipo de iniciativas. No me voy a cansar, insisto, de repetirles hasta la saciedad que en tres años, junto con el Plan de Infraestructuras, la renovación de equipos o la modernización de los medios materiales, este gobierno ha creado 10.000 plazas netas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, cada día este gobierno ha creado nueve plazas nuevas de Policía y Guardia Civil, mientras que los gobiernos anteriores del señor Rajoy destruían más de cinco plazas al día. Pero es que en el caso de Ceuta y Melilla, para darles un ejemplo, el catálogo de ocupación de la Guardia Civil está por encima de la media nacional. Además, hay refuerzos permanentes de la Unidad de Agrupación de Reserva y Seguridad, así como siete módulos de intervención rápida. Y les diré que cuando hay hechos extraordinarios, como los que hemos vivido, desgraciadamente, la semana pasada, se adoptan medidas de refuerzo. Y ahí están los más de 100 agentes enviados a Melilla al día siguiente para reforzar la protección del perímetro fronterizo. Y si se pueden enviar es porque hay más efectivos y mejor dotados. Porque, téngalo claro, tomaremos las medidas necesarias porque no vamos a tolerar, y lo he dicho y este ministro lo ha dicho en distintas ocasiones, no vamos a tolerar ni un solo acto de violencia hacia los empleados públicos que protegen el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Por tanto, de la misma manera que no hay abandono de las fuerzas y cuerpos de seguridad, tampoco hay desinterés en la protección del perímetro fronterizo. Primero, porque es una línea de trabajo la cooperación constante con los países de origen y tránsito, y en este caso, con Marruecos. Sí, con Marruecos. Y segundo, porque desde un punto de vista meramente técnico, y usted debería saberlo, el Ministerio del Interior, en virtud de un acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de enero de 2019, aprobó un plan de modernización y mejora del vallado perimetral. Y gracias a ese plan, se están instalando estructuras más eficientes que cuentan con medidas técnicas en materia de circuito cerrado de televisión, de sensualización del vallado para una pronta detección y actuación frente a posibles saltos. Con esta obra, cuya segunda fase se encuentra en ejecución y en tres meses estará completada esa protección a la que usted hacía referencia, estamos reforzando el carácter inteligente de nuestro perímetro fronterizo, con la finalidad de mejorar la seguridad de las personas, de los empleados públicos que la protegen, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, y de garantizar también una mayor eficiencia, lo que no se había hecho en más de 20 años. Estamos protegiendo y realizando las obras necesarias. Por lo tanto, señoría, resumo, porque creo que es relevante que la Cámara y la Unión Pública conozcan algunos datos. La inmigración es un fenómeno positivo para nuestra sociedad cuando es regular, legal y ordenada. Y este Gobierno lucha contra la inmigración irregular y lo hace de forma efectiva, clara, lo que no hacen ustedes. Pero no criminaliza a los inmigrantes como hacen ustedes. Lucha contra las mafias que trafican con seres humanos dentro de la inmigración ilegal. Y les reitero en este aspecto que cualquier informe económico, social, consulten cualquier informe, están de acuerdo con esa circunstancia. Y dejen, por tanto, de criminalizar a los inmigrantes, porque nos van a tener enfrente siempre que lo hagan. Segundo, dejen de mentir, de mentir a la ciudadanía. La inmigración irregular supone el 0,0021% de las entradas en España. No hay invasión, no hay entradas masivas, no hay fronteras inseguras, como tampoco hay ninguna vinculación entre inmigración e inseguridad. Miren, vivimos en un país seguro, y ayer lo decía en el Senado. Desde 2019 hemos reducido la tasa de criminalidad en cinco puntos. Desde 2019 hemos reducido la tasa de criminalidad en cinco puntos. Pero es que, además, el 80%, como decía, de las personas detenidas por cometer infracciones penales son de nacionalidad española. Así que, mientan menos, prepárense un poco más sus intervenciones. Y, finalmente, no hay abandono de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo saben perfectamente. Hay un gobierno que apuesta por mejorar el número de efectivos y mejorar sus condiciones, los medios con los que trabajan, y, entre ellos, modernizar el perímetro fronterizo. Por tanto, termino ya, Presidenta, no hay nada de lo que dicen que hay en España. Sí hay, por desgracia, un partido de la ultraderecha, con 52 escaños, que ha hecho del odio y de la mentira su modus operandi. Y con esa falta de rigor, de seriedad y de sentido de Estado, incumplen la función constitucional de representación parlamentaria que les corresponde. Por ello, como van a seguir preguntando, les pido que se preparen, que se informen, que se documenten las intervenciones y no vayan a la mentira. Ayer no entró ninguno, no hubo ningún salto, hubo un intento de más de mil. Y fue, evidentemente, evitado por la cooperación y coordinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad españolas y marroquíes. Se lo repito, ayer, como el viernes, hubo dos intentos, que fueron evitados por la cooperación y coordinación de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad y las fuerzas y cuerpos de seguridad de Marrocos. Dejen de mentir y menos discursos del odio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro. Gracias a los servicios de la Cámara. Tiene la palabra el señor Ortega Smith Molina. Muchas gracias, presidenta. Por un momento pensé que estaba escuchando al ministro del Interior de Australia hablándonos de la seguridad en la frontera, que no haya asaltos masivos, que nuestros agentes están protegidos, que no hay nada que temer. De verdad, que no se puede tener más descaro a la hora de subir a una tribuna. Pero se lo voy a decir una vez más, señor ministro. Usted padece sordera política profunda. ¿Pero cómo se atreve, después de que yo haya manifestado dos veces aquí, nuestro presidente cuatro, cada portavoz que ha intervenido en cualquier asunto, ¿cómo se atreve a volver a sacar la estupidez, la estupidez y la mentira palmaria de que nosotros aplaudimos la invasión de Ucrania por el sátrapa comunista de Putin? ¿Pero cómo se atreve? A quien se lo tiene que decir es a las ministras comunistas de su gobierno que están queriendo proteger a Putin. A quien se lo tiene que decir es al secretario de Estado de su Agenda 2030, esa que arruina a los agricultores, que se reúne con Maduro y que apoya a los sátrapas dictadores como Putin. Así que deje de inventarse el rollo. Pero usted tiene un manualillo que lo lleva ahí y que da igual del tema que le hablemos. Coge página uno y empieza. Porque la ultraderecha, la ha dicho usted cinco veces, mire, si nosotros somos la ultraderecha, que sabe usted bien que no lo somos, ustedes son la ultraestupidez, la ultratraición, la ultramentira, el ultracinismo y, por supuesto, varios de su grupo y que le apoyan el ultracomunismo y la ultraizquierda. Señor ministro, ¿sabe lo que pasa? Que ha habido un momento en que esa ultraderecha le ha aplaudido cuando ha dicho usted la única verdad en todo su discurso, copiándonos, que la única inmigración legal es la única inmigración buena, la que llega a la casa llamando a la puerta, la que cumple los requisitos legales, la que no pega a los agentes, la que no asalta la frontera, la que no tira cal viva, la que no viene imponiendo su criterio a la fuerza. Esa, esa inmigración legal, claro que sí, esa es la que nosotros aplaudimos, la que viene a generar riqueza y, por cierto, la única que como nación soberana tenemos el derecho a decir cuándo, cuántos y quiénes entran, no las mafias de fuera que nos van a decir qué inmigración tiene que entrar, cuánta tiene que entrar y cuándo tiene que entrar. Esa es la diferencia entre quienes creemos en la nación soberana y en el Estado de Derecho y quienes están puestos de rodillas ante los dictados de los globalistas. Usted ha repetido hasta la saciedad que no va a tolerar. Mire, a mí me gustaría escucharle, ahora cuando suba, que asuma públicamente este compromiso. No voy a tolerarle a Marruecos una sola colaboración más con los asaltos. No va a recibir un euro más ni un millón más si vuelve a permitir los asaltos. Dos, no voy a tolerar que pase ni un día más sin que la totalidad de la valla de Melilla tenga los diez metros que solo hay en ochocientos cincuenta metros lineales y voy a construir esa valla útil, necesaria y impermeable. Tercero, no voy a tolerar ni un día más que mis agentes de la Policía Nacional, de la Guardia Civil, vayan desprotegidos. Les voy a dar el mejor material que haya en el mercado, en cascos, en chalecos, en vehículos. No voy a tolerar ni una vez más que se les prohíba utilizar el material antidisturbio. Van a poder utilizar gases lacrimógenos, van a poder utilizar pelotas de goma, van a poder utilizar camiones lanzaagua, todo el material antidisturbio que se utiliza en todo el mundo para contener los asaltos masivos. No voy a tolerar, dígalo si se atreve, dígalo, no voy a tolerar que ni un solo inmigrante ilegal que asalte violentamente la frontera pueda quedarse en territorio español. Aceleraremos todos los trámites legales para que sea devuelta su país de origen. Eso es lo que queremos escuchar los españoles, eso es lo que quieren escuchar los agentes y los profesionales que luchan contra las mafias del tráfico y contra los asaltos. Pero, señor ministro, si es que da igual todo lo que yo le pueda decir, da igual todo lo que yo le pueda explicar. A ver si le explica a usted a los españoles si estos garfios, estos garfios de hierro con punta afilada que clavan en nuestros agentes se puede considerar una inmigración legal y pacífica. Tres mil de estos ganchos han entrado en España. Estos ganchos de aquí, señor ministro, no la propaganda de su gobierno y la de sus medios de... de sus correas de transmisión y de la colección de palmeros que le aplauden cada vez que dice usted... Un momento, señor Ortega Smith. No, un momentito, por favor. Un momento. Le doy la palabra. Le doy la palabra ahora mismo. Señorías, guarden silencio. Señorías, señorías, guarden silencio. Señor, señor Espinosa de los Monteros, guarden silencio. Señor, señor Ortega Smith, un segundo. Señorías, esta es la casa de la palabra y, por lo tanto, en la casa de la palabra, como siempre, hay que utilizar la palabra para convencer. Y, por lo tanto, señor Ortega Smith y el resto de sus señorías, cuando presida yo esta cámara, se utilizará la palabra, porque es lo que realmente esperan los españoles de todos nosotros. Muchas gracias. Continúe, señor Ortega. Gracias y termino, señora presidenta. Fíjense, cuando les dije a mis compañeros que voy a enseñar una imagen para que la vean todos los españoles, les dije, ya verá cómo nos van a regalar la verdad. Gracias, señores diputados socialistas, por decir cómo ha entrado con un arma en el hemiciclo. O sea que son armas, o sea que son asaltantes. Muchas gracias. Aplausos. 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 Para concluir el debate tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro del Interior. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta, señores y señores diputados. Muchas gracias, señor Ortega Smith. La mentira, la falsedad, el odio sigue rondando y lo repetiré todas las veces que sea necesario. Pero le diré ¿usted ha oído al ministro del Interior estos días diciendo que un Estado de Derecho no permite que sus fronteras sean violentamente atacadas ni que se agreda violentamente a ningún agente? ¿Usted lo ha escuchado? Pues así. Pero le diré una cosa. Le diré también una cuestión. Le he visto muy enfadado en la réplica. Muy, muy enfadado. Y le diré que me parece una auténtica pose. Cuando le he hablado de Ucrania y de todo simplemente le he dicho le he dado un consejo. Un consejo de compatriota. Viendo lo que le ha pasado a Salvini y viendo sus historias paralelas le he dicho tengan cuidado le aconsejo que igual no se acerque mucho. Porque aunque borre un tweet como el presidente de su partido de apoyo a Putin la gente tiene memoria. Aunque ustedes no lo crean la gente tiene memoria y saben con quién se identifican ustedes con quién se han identificado con qué políticas con qué políticas discriminatorias LGTBI fóbicas etcétera ustedes se identifican. Sí, sí, será el discurso de siempre pero es así. Son un ejemplo de odio un ejemplo de mentira. Las mismas falsedades lo siento las mismas falsedades los mismos argumentos basados en tergiversar los datos y los mismos lugares comunes de siempre cada vez que ustedes hablan de seguridad. Se repiten mucho se repiten mucho son muy poco originales y por cierto vienen a estos debates sin preparación como les he dicho. ustedes presentan iniciativas cuando se les da la palabra se aplauden mucho entre sí pero no ofrecen nada. Se suben a esta tribuna y aprovechan cualquier tema del que hablemos en materia de seguridad y solamente hablan de inmigración se dedican a hablar ustedes mismos sin ningún rubor de situaciones extraordinarias del dolor de las víctimas patrimonializan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado este es en serio su nulo respeto a la función parlamentaria como tercer partido en esta Cámara. Pero mire si usted insiste yo insisto como le decía antes e insisto con más firmeza porque nuestros valores los valores de este Gobierno los valores de los grupos parlamentarios que lo sustentan son más fuertes y mejores sí, mejores que los suyos. Verá la inmigración es vuelvo a decir no es un problema en sí lo que es un problema es la inmigración irregular las mafias que trafican con los seres. Verá señoría que ustedes sigan hablando de invasiones de llegadas masivas no es más que un insulto como les he dicho antes a la inteligencia pero también es una auténtica mentira. Se lo he dicho antes las entradas irregulares constituyen solamente el 0,0021% del total de las entradas en España. Verá señoría que cuando reforzamos los agentes con esos 100 efectivos que pudieron ir es porque somos capaces de hacer una oferta pública en serio en las fuerzas y grupos de seguridad del Estado recuperando los efectivos y porque hacemos también inversiones en infraestructuras en infraestructuras físicas del perímetro pero también en infraestructuras tecnológicas en una frontera inteligente y ustedes que de forma sistemática han votado en contra de todas han votado en contra de todas las medidas que hemos adoptado en beneficio de las fuerzas y grupos de seguridad del Estado han votado en contra de los presupuestos en materias y siempre como las ofertas de empleo público las infraestructuras la subida salarial porque si fuese por ustedes si hubiese un gobierno del que formase parte Vox ¿sabe lo que pasaría en la situación compleja como la que hemos vivido esta última semana? Se lo diré habría menos efectivos muchos menos para proteger nuestras fronteras contarían con muchos menos medios y peores infraestructuras no lo dude y si también trabajarían con peores condiciones laborales y retributivas porque ustedes mucho hablan como siempre les digo de las fuerzas y cuerpos pero de verdad ¿qué mal los quieren señorías de Vox? Tanto por tanto desmontadas yo creo una vez más sus falsedades sus falsedades sus pretendidas verdades en ese lugar únicamente queda lo que queda siempre en ustedes queda únicamente odio queda mentira mientras tanto nosotros trabajamos incrementando todas las medidas necesarias y precisas para que nuestros agentes cada vez más y mejor pagados y mejor preparados y con más medios en todos los sentidos puedan generar la seguridad que todos los ciudadanos españoles pretendemos termino ya y eso buena prueba de eso es que como también decía en los últimos tres años el índice de criminalidad en este país en España en nuestro país se ha reducido en cinco puntos y eso es porque hay realmente un trabajo serio del conjunto de funcionarios públicos de este país y siempre evidentemente por los medios que les está dando este gobierno el gobierno del presidente Sánchez muchas gracias los pasados 17 y 18 de mayo de 2021 pronto hará un año experimentamos una invasión multitudinaria a través de la frontera de España con Marruecos en la ciudad de Ceuta que produjo como resultado la entrada de unos 10.000 ciudadanos marroquíes que posteriormente crearon el consiguiente conflicto de colapso de la administración de la ciudad y de la administración general del estado en su parte de extranjería en aquel momento gracias a la decidida actuación de nuestros europarlamentarios y los trabajos de explicación de la situación real en Ceuta obtuvimos un singular respaldo de la Unión Europea que se aprestó a advertir a la administración marroquí sobre la incompetencia y la improcedencia de la utilización de sus ciudadanos como baza política con la que presionar al gobierno de España o a cualquier otro de la Unión Europea para obtener del mismo un cambio en su posición con respecto a la administración de los territorios del Sáhara en aquella ocasión en aquellos momentos sometidos a la presión de la avalancha humanitaria nos hicimos unos cuantos propósitos nos propusimos aprovechar el respaldo de la Unión Europea para impulsar un proceso de sensibilización en el seno de sus instituciones sobre la situación de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla como fronteras terrestres exteriores de la Unión Europea recabando su apoyo para el control de las mismas nos propusimos elaborar un plan específico sobre ambas ciudades que permitiese dar respuesta a la utilización por parte de Marruecos de la estabilidad en las mismas para presionar al Gobierno español a la toma de decisiones en relación con dichas ciudades o con asuntos que nada tienen que ver con ellas de hecho el Gobierno incluye una referencia en la elaboración de ese plan específico en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada en diciembre de 2021 por el momento sólo conocemos la inclusión de la referencia a ambas ciudades en la estrategia también nos propusimos revisar la capacidad de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en ambas ciudades para hacer frente a este tipo de fenómenos masivos que lamentablemente no podemos descartar previamente en los presupuestos generales del Estado para el año 2021 se habían consignado cinco millones de euros para infraestructura en la frontera de Melilla al objeto entre otras cosas de eliminar la alambrada de concertina existente en su parte superior en algunos tramos y su sustitución por un nuevo sistema de peine curvo invertido que reduciendo su capacidad de provocar daños a las personas mantuviese su capacidad de dificultar el desbordamiento del obstáculo a día de hoy al parecer solo siete de los doce kilómetros con los que cuenta la valla en Melilla han sido reemplazados habiéndose eliminado la concertina de la totalidad de ella nos gustaría que el ministro nos aclarase cuál ha sido el grado de ejecución en este año de esos cinco millones de euros para la modificación de la frontera existe un principio básico de la utilización de obstáculos para prevenir el acceso a zonas que se pretende preservar que dice que los obstáculos pasivos si no son convenientemente complementados con medidas activas son fácilmente desbordables o inutilizables los pasados dos tres cuatro y cinco de marzo experimentamos en Melilla varios intentos masivos de salto de la valla con desigual resultado siendo el día más negativo el primero de ellos el dos el miércoles que se saldó con cerca de 500 asaltantes penetrando en la ciudad después de haberlo intentado unos 2.500 habiendo hecho alarde de una singular violencia alrededor de un centenar de los 500 asaltantes que lograron forzar el dispositivo resultaron con heridas de diversa consideración acogiéndose a las instalaciones del centro de estancia temporal para inmigrantes de Melilla desconociéndose el estado de los que no lo lograron por nuestra parte la guardia civil y la policía nacional en menor medida pero sustancialmente la guardia civil registró igualmente alrededor de 50 agentes heridos entre los dos días más intensos el dos y el tres perdón sí el dos y el tres porque el día tres de los dos mil que no habían conseguido entrar el día anterior pues 300 consiguieron hacerlo los días siguientes a pesar de repetirse los intentos se ha dicho el día cuatro no consiguieron su uy ayer no consiguieron su propósito pero consiguieron mantener dos días más en estado de alerta máxima a los efectivos de la guardia civil y del cuerpo nacional de policía existentes en la ciudad las asociaciones profesionales de guardia civil y policía así como los correspondientes cadenas de mando de ambos cuerpos vienen solicitando desde hace tiempo la revisión de lo que llaman los catálogos al alza con carácter permanente en una cuantía de unos 200 individuos por cada una de ellas por cada una de las fuerzas y cuerpos de seguridad de policía y guardia civil en Melilla al objeto de adaptarse adecuadamente a la realidad de la ciudad y de sus específicas características como ciudad fronteriza con importante presión migratoria en su lugar hasta el momento como sucedió el día 3 yo viajé ese día a Melilla y acompañé en el vuelo ordinario a muchos policías nacionales que se desplazaban el día 3 después de haber dos saltos lo que viene haciéndose es la asignación de refuerzos puntuales que se incorporan a la ciudad en los momentos en que ya se ha desatado la crisis y permanecen en ella hasta que ha vuelto a un cierto estado de calma y normalidad en la bahía el equipamiento del que se dota a los efectivos de la guardia civil responsables en primera instancia de hacer frente a este tipo de asaltos es el habitual para garantizar su propia protección individual física es decir cascos, chalecos rodilleras espinilleras y defensas con las que resulta complicado o más bien imposible hacer frente a asaltos masivos de estas características utilizando un amplio frente la percepción de la ciudadanía en Melilla es de resignación absoluta y de asunción de la incapacidad de las autoridades para preservar la integridad de la frontera sin que se entienda en absoluto que España no pueda garantizarla la ciudadanía valora positivamente el esfuerzo de los efectivos policiales pero los considera inadecuadamente dimensionados y equipados ello sin añadir la preocupación con la que contemplan la advertencia por parte de Marrocos de la reapertura de los pasos fronterizos ordinarios sin que se hayan afrontado el adecuado mantenimiento de la infraestructura propia que se cerró el pasado 13 de marzo de 2020 y su modernización se están modernizando otras áreas pero no la infraestructura que ya existía estamos una vez más a expensas de cuando Marrocos decida que es el día de reabrir la frontera por mi actividad profesional anterior pasé siete años de los últimos diez años de mi vida profesional pasé siete como miembro de las Fuerzas Armadas de Melilla conozco algo el escenario en el que se mueven las Fuerzas Armadas no las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad aunque indirectamente también pero como consecuencia de esa actividad profesional he pasado periodos largos de tiempo en sitios en países que son origen de la emigración y he obtenido la impresión por parte de sus autoridades locales de sus máximos representantes que mientras no existan condiciones mínimas de supervivencia de las personas jóvenes en dichos países no habrá una interrupción de estos desplazamientos en masa a través de las fronteras terrestres de todos los países africanos que por la naturaleza del terreno en la que se encuentran son muchísimo más permeables que las fronteras de los países europeos que conocemos por lo que llegar a las fronteras europeas es penoso y arriesgado pero no es físicamente imposible es por lo que el Grupo Parlamentario Popular propuso sin éxito en la Comisión de Cooperación Internacional de Desarrollo el prestar una especial atención en el llamado Plan África a la cooperación para el desarrollo con los países de origen y tránsito de estos movimientos migratorios en comparecencia en esta Cámara una conocida activista de ONG que se mueve en Marruecos en una organización que se llama Caminando Fronteras y se llama Elena Maleno a la que conocen perfectamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla manifestó que tendríamos que tener en cuenta que como forma complementaria al derecho a migrar que tienen las personas que viven en sitios en donde sus expectativas de vida no son suficientes existe también un derecho a no migrar es decir a poder desarrollar en sus lugares de origen un proyecto vital que no les obligue a abandonar su tierra y a cometer este tipo de actuaciones que hemos presenciado y que padecemos parece evidente que desde el primer mundo tenemos bastantes posibilidades de contribuir con la cooperación al desarrollo a que esto sea posible esto no es competencia del Ministerio del Interior lo sabemos y es por ello que igualmente propusimos también la creación de una comisión interministerial que acometiese los problemas inherentes a la estabilidad y a la sostenibilidad de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla desde una perspectiva multidisciplinar habida cuenta de que el problema de la migración masiva acaba siendo un problema de protección de fronteras y de orden público pero tiene muchas otras facetas que convendría analizar de manera transversal desde septiembre de 2020 se encuentra sometido a debate en la Unión Europea con más pena que gloria el último pacto de migración y asilo propuesto por la presidenta von der Leyen pero empantanado por la falta de acuerdo entre las partes implicadas por una parte los Estados miembros que unos tienen mayor sensibilidad que otros con respecto a la proximidad a las fronteras los más alejados tienen menos sensibilidad que los que lo estamos más cerca y por otra parte por las organizaciones no gubernamentales que preconizan una mayor permeabilidad de las fronteras los Estados no están dispuestos a admitir de manera indiscriminada esta mayor permeabilidad de las fronteras porque generan una respuesta adversa por parte de la generalidad de la población incluido en ese pacto de migración y así lo existe un apartado destacado para obtener la colaboración de Frontex en el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea para garantizar el movimiento interior de personas y mercancías por el espacio Schengen y aquí nos encontramos con un nuevo problema que es la falta de inclusión de los territorios de las ciudades autónomas de Ceuto y Melilla en el espacio Schengen en virtud de los acuerdos de buena vecindad entre España y Marruecos que han venido observándose y que se encuentran en vigor habiendo desaparecido muchas de las circunstancias que hacían aconsejable su mantenimiento en los términos actuales es por ello que se contempla también la necesidad de analizar la conveniencia de fortalecer nuestras fronteras revisando la virtualidad de estos acuerdos en nuestra opinión en las circunstancias actuales se hace necesario incluir ambos territorios en el espacio Schengen y acabar con la excepcionalidad actualmente existente porque ya digo que las circunstancias que anteriormente lo hacían aconsejable han desaparecido mientras todos estos análisis y revisiones tienen lugar lo que parece perentorio y de extremada urgencia es acometer la tramitación de los expedientes de expulsión inmediata de aquellas personas que han entrado en nuestro país de manera agresiva y violenta sin motivo justificado mediante una solicitud de acceso a la condición de asilado o refugiado comprometiendo gravemente la seguridad de nuestros servidores públicos al tiempo que se analiza la adecuada adaptación de plantillas de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el equipamiento de carácter colectivo así como las infraestructuras para reforzar la seguridad de nuestras fronteras exteriores de igual manera proponemos promover acciones de adiestramiento de las fuerzas armadas y de coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que puedan actuar en apoyo de estas cuando lo requieran por verse superadas como sucedió en Ceuta en mayo de 2021 y en Melilla hace una semana los mecanismos de coordinación previos son absolutamente fundamentales lo que no es de recibo es que una parte de la población española en Ceuta en Melilla y también en las Islas Canarias vivan en la convicción de que viven en un coladero y que sus autoridades no tienen capacidad para hacer este coladero una zona segura hay dos responsables políticos fundamentales en ello en primer lugar como es natural el presidente del gobierno y en segundo lugar usted señor ministro muchas gracias señora presidenta muchas gracias señor Gutiérrez a continuación tiene la palabra en nombre del gobierno el señor ministro del interior muchas buenos días muchas gracias señora presidenta señoras y señores diputados muchas gracias señor Gutiérrez Díaz y le agradezco el tono sinceramente de su intervención creo que algo puede cambiar en política migratoria y en la percepción de la política migratoria en el partido popular y en ese sentido aún discrepando en lo que hace referencia a Melilla se lo diré pero si en la política migratoria en común me ha gustado escucharle hablar del plan África que es en lo que estamos trabajando en Europa en ese pacto de migración y asilo en la dimensión exterior de la que usted hablaba se ve que por lo menos conoce y sabe por dónde deben de ir trabajar con los países de origen y tránsito cooperar al desarrollo de los mismos lo que llamamos adelantar fronteras que no se vean obligados necesariamente a salir para buscarse una nueva vida que esto es un reto entre Europa y África evidentemente y ahí está el gobierno de España en la Unión Europea trabajando en ese sentido y generando todo trabajando en parámetros de solidaridad y de responsabilidad compartida si quiere un día debatimos especialmente porque es un tema realmente importante y relevante de presente y de futuro para Europa y para África necesariamente como he repetido en distintas ocasiones pero mire como en atención me preocupaba es decir en un primer momento la interpelación porque era como una repetición seguidismo de Vox tanto en las preguntas hoy como en las interpelaciones pero le reconozco ese extremo pero mire le diré la política para la prevención es una preocupación nuestra la política como pide usted y refiere en su interpelación la política de prevención y control de fronteras y en este caso la de Melilla mire la protección de nuestro entorno físico el control de las fronteras la regulación de los flujos migratorios mediante la definición de rutas ordenadas regulares y seguras es una de las prioridades de este gobierno en materia de seguridad y así los puse ya en esta cámara el día el pasado 17 de febrero de 2020 cuando presenté las líneas generales de actuación del ministerio y lo he reiterado como seguro que me ha escuchado en distintas ocasiones en las que he sido interpelado al respecto en el ámbito concreto de la ciudad autónoma de Melilla me gustaría destacar tres importantes líneas de actuación en materia de protección de frontera el primero atender de inmediato la necesaria modernización del perímetro fronterizo como he señalado en la interpelación previa señor Guterres Díaz y repito en esta el pasado 18 de enero de 2019 el consejo de ministros aprobó el plan de modernización y mejora del vallado perimetral sustentado en tres importantes actuaciones instalación de estructuras más eficientes usted las conoce y en tres meses van a estar completadas se lo digo en tres meses van a estar completadas y si ha visto usted o ha estado en Melilla y en el perímetro habrá visto como los peines invertidos ya están para ser colocados en la parte que faltan evidentemente eso es porque se está trabajando desde antes mejora de las medidas técnicas en materia del circuito cerrado de televisión también estoy convencido que usted lo sabe la gran inversión que se está realizando y se ha realizado en esa materia y seguro que usted conoce el grupo Centinela con los medios tecnológicos que tienen y cómo trabajan y cómo protegen desde ese punto de vista también la frontera y la sensorización del vallado con la finalidad de una detección rápida que facilite la actuación de las fuerzas y cuerpos de Ciudad del Estado frente a posibles saltos y seguro que usted también lo sabe y es conocedor de la mejora que se ha materializado en estos tres años y que para finales de año tendremos la frontera inteligente en el paso de Beníenza para finales de año estará totalmente una frontera inteligente en Melilla se ha culminado la ejecución como le decía de la primera fase en las dos ciudades autónomas y en estos momentos se está completando como también usted es conocedor en la ciudad de Melilla con el objetivo de dotar a todo el vallado de la ciudad de los mismos mecanismos de seguridad y en tres meses en tres meses así será la segunda línea de trabajo se vincula con la estrategia de cooperación con los países de origen y tránsito cooperación que también se ha traducido en una intensificación y diversificación de las ayudas en cooperación policial señorías la cooperación bilateral con los países de origen y tránsito constituye un aspecto central en la estrategia de control y ordenación de los flujos como usted ha dicho la vigilancia y la eficacia fronteriza pero también impulsa la eficiencia de la lucha contra la delincuencia organizada que trafica como digo con seres humanos y es clave para articular el retorno de aquellas personas en situación irregular por eso es importante las relaciones bilaterales en este sentido me gustaría recordar que desde 2018 el ministerio del interior ha impulsado una intensa agenda bilateral con más de 20 autoridades y 30 viajes internacionales quiero destacar en este sentido el trabajo con Argelia con Senegal Mauritania socios todos ellos clave en la zona migratoria con Túnez Gambia Guinea Conacri Costa de Marfil Ghana y evidentemente evidentemente con Marruecos con cuyo ministro del interior he celebrado más de una decena de encuentros y con cuyas autoridades el gobierno está en constante contacto en todos los casos me he reunido con presidentes primeros ministros vicepresidentes ministros dispuestos a seguir cooperando con España y a poner los medios a su alcance para evitar el desarrollo de organizaciones que trafican con personas porque señorías ningún país africano desea para sus jóvenes este tipo de inmigración irregular y por este motivo continuaremos trabajando y la tercera línea de actuación se ha basado en el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad mediante varias actuaciones clave como seguros señor Gutiérrez Díaz que le consta de este modo desde 2018 hemos impulsado una política de recuperación de efectivos en la Policía Nacional y la Guardia Civil en diciembre de 2011 en diciembre de 2011 el número de agentes era de más de 155.000 en 2017 el último año completo de gobierno del Grupo Popular esta cifra era de 142.000 gracias a tres ofertas a tres y a cuatro ofertas de empleo público con tasas de reposición superiores al 125% hemos conseguido crear como he dicho en reiteradas ocasiones 10.000 plazas netas una media de nueve plazas diarias desde junio de 2018 esta recuperación de efectivos se ha visto acompañada de la ocupación del catálogo de puestos de la Guardia Civil en la ciudad de Melilla como también expuesto por encima de la media nacional el despliegue de cuatro módulos de intervención rápida en Melilla cuya función principal es la vigilancia del vallado fronterizo con Marruecos y la cooperación con las autoridades fronterizas marroquíes fundamentalmente para controlar cada intento de salto como se pudo comprobar el viernes como se pudo comprobar ayer mismo martes y le vuelvo a decir y como en los saltos del miércoles y el jueves reduciendo ostensiblemente el número de las posibles personas que pudieran haber traspasado la frontera señora presidenta señorías estas tres líneas de actuación han tenido importantes resultados sin duda me habrán escuchado hacer referencia a la reducción de entradas irregulares en un 54% durante el año 2019 posteriormente la pandemia ha tenido también sus circunstancias y sus efectos también la disminución de 152 en 2021 respecto a 2020 pero en el ámbito concreto de la ciudad autónoma de Melilla me gustaría destacar que en 2021 las llegadas irregulares por vía marítima se redujeron el 23,5% y las entradas terrestres lo hicieron en un 23,3% datos que se aprecian en 2022 donde se observa que las entradas terrestres se han reducido un 63% 112 entradas menos entre el 1 de enero y el 28 de febrero vamos a hacer la exclusión de lo que aconteció la semana pasada por lo tanto señoría voy terminando presidenta entendemos que estas tres líneas de trabajo son las adecuadas pero que cuando suceden hechos como los de la semana pasada también es necesario tomar medidas adicionales en este sentido como usted conoce hubo los dos intentos muy importantes nada menos que 3.200 personas en dos días intentaron parte de estas personas emplearon la violencia en un intento de alcanzar suelo español teniendo que lamentar como también hemos referido 50 agentes heridos y en este sentido una vez más reiterar como también he dicho en distintas ocasiones que no se van a tolerar agresiones a los agentes a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este contexto las primeras medidas permitieron impedir como bien también ha reconocido que entraran 2.400 personas más estando las demás atendidas en el CETIL donde se está trabajando sobre su situación personal y desde entonces hemos reforzado las capacidades con el envío de 100 agentes y como he referido hoy para enviar 100 agentes hay que tener la posibilidad de tenerlo hay que tener efectivos y efectivos dotados de los materiales y de los medios necesarios por eso al día siguiente usted pudo viajar en avión con ellos y viajando en avión con todas las garantías con toda la seguridad como es necesario para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en este aspecto quiero destacar que la violencia empleada por parte de algunas personas que iban provistos como se ha dicho de garcios palos y que han lanzado piedras ha supuesto que hayan rebasado la línea de seguridad marroquí y esto también esa violencia y esos medios utilizados también conllevó que pudieran sobrepasar la línea de seguridad marroquí y que ellos intentaron evidentemente impedir por lo tanto termino ya señalando que la presión migratoria a la que estamos haciendo frente si bien está motivada fundamentalmente por factores tradicionales de la inmigración irregular pero también tiene un componente fundamental o consecuencia como decía directa de la pandemia en este sentido confiamos en los lineamientos estratégicos de nuestra política de control de fronteras puesto que han permitido reducir las entradas no obstante la situación actual y como usted ha recordado obliga a que reforcemos la política migratoria como una política de estado fortaleciendo su visión estratégica una dotación adecuada de medios y como no puede ser de otra forma rodeándola de lealtad y consenso y en consecuencia continuaremos implementando medidas adicionales que sean precisas ante situaciones extraordinarias ya que tenemos que garantizar evidentemente la protección del perímetro fronterizo y la seguridad de las personas y especialmente de nuestros funcionarios públicos que protegen el vallado pero termino agradeciendo ese tono que he visto o he percibido o he querido percibir como distinto diferente quizá por conocedor real de la situación y por muchos años y como el fenómeno migratorio es un fenómeno complejo que es de hoy del pasado y va a ser del futuro usted lo sabe también como yo y necesitamos una política de estado y de entendimiento no sé si me adelanto demasiado pero agradezco ese tono con el que ha concluido el señor Gutiérrez Díaz Muchas gracias señor ministro Tiene la palabra el señor Gutiérrez Díaz de Otazo Muchas gracias presidenta y gracias señor ministro Bueno en primer lugar no ha habido cambio en la política migratoria del Partido Popular es la misma política migratoria que respalda la migración regular legal y ordenada y rechaza la irregular y violenta la de siempre También me alegra que le parezca bien la implicación en el plan África la cooperación al desarrollo con los países de origen y tránsito pero fue rechazada por el Partido Socialista en la Comisión de Cooperación al Desarrollo quizá porque la presentó el Partido Popular ese refuerzo o ese énfasis en el plan África con esos países que tienen dificultades que al final redundan en todo en las mafias en el riesgo de nuestros agentes y en primer lugar en el abandono de sus países También me gustaría poner en contexto la referencia que hace usted permanente al incremento de los efectivos policiales con carácter general que empezaron a ser reducidos en la época del señor Rodríguez Zapatero cuando empezó la crisis en 2008 y en 2010 fue cuando se produjo la primera tasa cero de reposición y el Partido Popular heredó esa situación afortunadamente cuando ustedes llegaron al gobierno se encontraron en una situación un poco más saneada que les ha permitido acometer este esfuerzo cosa que creo que también sería bueno reconocer y poner en contexto en alguna ocasión Con respecto al caso al caso concreto de Melilla del que estamos hablando yo he mencionado los 5 millones de euros presupuestados para este año 2021 para el 2022 otros 5 millones y hay una serie sucesiva de años de incorporación de estos 5 millones a mí me ha producido una sensación triste ver en los periódicos de Melilla en dos días consecutivos primero la directora general de la Guardia Civil y después a usted con mandos de la Guardia Civil observando los peines invertidos posados en el suelo esperando ser instalados quizá habría sido más positivo que el trabajo hubiese sido más acelerado no están instalados en toda la dimensión en la que se quieren instalar hay 7 kilómetros de los 12 en Melilla en Ceuta lo desconozco Ceuta quizá tenga más que Melilla yo creo que el refuerzo puntual no es suficiente yo como profesional de las Fuerzas Armadas señor ministro creo que voy a aconsejarle tener en consideración el efecto disuasorio es decir cuando las personas que pretenden llevar a cabo una acción delictiva saben que lo que van a encontrar enfrente posiblemente lo haga imposible eso en muchas ocasiones hace que la situación ni siquiera se plantee entonces el que las fuerzas policiales en Melilla tengan más recursos de manera permanente es muy importante el hecho de que dos días después del primer asalto un día después pero ya ha habido dos asaltos el dos y el tres y los que se desplazaron en el día tres podían intervenir a partir del cuatro pues hace que los daños producidos ya han sido cuantiosos en muchos extremos también creo que es bueno evitar los mensajes contradictorios al mismo tiempo al mismo tiempo que usted y yo defendemos la integridad la profesionalidad la efectividad y el rigor con que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado actúan en estos momentos críticos algunos otros miembros de su gobierno lo ponen en cuestión y enfatizan más el que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se defiendan a veces con contundencia porque la agresión a la que están sometidos también es muy contundente yo creo que esos mensajes hay que unificarlos y dejarse de medias tintas en estas circunstancias el refuerzo ha de ser permanente en lo que me ha mencionado sobre la frontera inteligente espero que para final de año esté operativa pero seguimos sometidos a las circunstancias del espacio Schengen es decir al estar excluidos del espacio Schengen y excepcionados de ello el paso fronterizo es amigable muy fluido y es imposible es imposible incluida la frontera inteligente va a ser imposible certificar el retorno al lugar de origen de todos aquellos que van a pasar amigablemente bajo auspicios de un acuerdo de buena vecindad espero estar equivocado pero de momento eso es una dificultad notable que tiene las fuerzas del cuerpo de seguridad del Estado y también tiene una dificultad notable al no saber exactamente cuando Marruecos va a decidir abrir la frontera porque en esta circunstancia como en tantas otras cosas estamos demasiado sometidos a lo que Marruecos pueda decidir antes de que nosotros adoptemos ninguna disposición muchísimas gracias señor ministro y muchas gracias señora presidenta muchas gracias a usted señor Gutiérrez para concluir el debate tiene la palabra en nombre del gobierno el señor ministro del interior muchas gracias señora presidenta señores y señores diputados señor Gutiérrez Díaz pues yo creo y espero que sea así que su política migratoria haya cambiado porque el tono ha cambiado y seguro que es el primer paso y estoy convencido escuchándole que finalmente cambiarán también ese tono esa política le referiré que la tasa de fuerzas y grupos de seguridad que me dice que tanto repito 155 mil entre guardias civiles y policías nacionales que ha sido el mayor número de efectivos que hemos tenido en España fue en diciembre de 2011 diciembre de 2011 no en el 2008 2009 2010 sino que el gobierno de Rodríguez Zapatero siguió manteniendo la inversión porque hacemos su inversión y consideramos su inversión y no gasto en seguridad los 155 mil fueron en 2011 y eran 142 mil es decir 13 mil menos datos 13 mil menos en junio de 2018 y ahora son 152 mil es decir estamos acercándonos a ese a los 155 mil mire me quedo vuelvo a decir de sus dos intervenciones con esos extremos con los extremos que he visto de un cambio de un cambio de criterio en política migratoria pero yo creo que como usted dice pero también se lo voy a recordar hace falta más visión estratégica respecto al fenómeno migratorio porque cuando gobiernan ustedes no había esas inversiones de las que usted habla hacen falta más medios ahora pero ustedes y se lo digo con toda la naturalidad no iniciaron ninguna actuación de modernización del perímetro fronterizo de Melilla y usted vive allí no iniciaron ninguna actualización hasta que llegó el gobierno de Pedro Sánchez 5 millones más 5 millones más 5 millones más 5 millones la inversión está siendo muy importante pero es la necesaria para garantizar la seguridad y para dar los medios necesarios y precisos a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para el control de las fronteras eso es lo que estamos haciendo hace falta más y yo coincido hace falta todo lo que no hicieron señor Gutiérrez Díaz en siete años de gobierno pero estemos todos tranquilos porque este gobierno se toma en serio las políticas migratorias por esta razón impulsamos la cooperación con los países de origen y tránsito como le he dicho el trabajo bilateral y proyectos de cooperación policial con numerosos socios y especialmente con Marruecos porque reitero ninguno de estos países quiere dar a su juventud un futuro fuera de sus fronteras se lo quiere dar dentro de sus fronteras quiere desarrollo culminaremos la modernización del perímetro fronterizo de Melilla cuya primera fase ya se encuentra ejecutada como usted sabe y la segunda se concluirá lo que es el perímetro físico en tres meses se están los peines es porque se está trabajando y se terminará en tres meses y vuelvo a decir y la frontera inteligente lo estará para finales de año y no hay peligro si se va a controlar y esa frontera inteligente va a poder permitir quién entra y quién sale y si alguien entra dos veces en el mismo día para hacer evidentemente las indagaciones necesarias para eso es una frontera inteligente y continuamos también impulsando la política de recuperación de efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque coincido con usted y coincido que sirven y hay que reclamar más y más agentes y por eso seguimos también en estos presupuestos y para el próximo año con una reposición superior al 125% y todo esto está motivando que también haya mucho mayor control y por ejemplo en Melilla haya habido menos entradas irregulares y como usted también sabe la tasa de criminalidad haya bajado como he recordado esta mañana en dos ocasiones un 17 en 17 puntos obviamente mantenemos las capacidades activas y tomaremos todas las medidas necesarias y adicionales que las situaciones de urgencia porque siempre puede haber una situación de urgencia puedan reclamar y ahí está en el despliegue como he dicho también de los 100 efectivos voy terminando Presidenta le hago recordando que usted en sus dos intervenciones lo reitero no lo esperaba pero por lo menos a mí me da una esperanza que en política migratoria podamos llegar a lo que es necesario a lo que es necesario la necesaria coordinación porque la política migratoria es una política de Estado y que ayuden también trabajando en Europa en esa política de asilo en el pacto de asilo y migración tan importante y en la dimensión exterior tan importante en la cooperación y coordinación con los países de origen que no hagamos de esto como otros grupos parlamentarios que tienen cerca como Vox un elemento electoralista esto es política de Estado la política migratoria es pasado presente y futuro y lo tenemos que abordar entre todos por lo tanto mire me voy razonablemente satisfecho usted dice que no han cambiado la política migratoria ha cambiado el tono eso es mucho y estoy convencido que como buen conocedor de la realidad de Medilla sabe el esfuerzo que está haciendo este gobierno lo que está trabajando este gobierno en las ciudades autónomas de Medilla y Ceuta porque saben que son en claves específicos que necesitan una cooperación una coordinación por parte del gobierno central y todas las administraciones singular extraordinaria y especial y en eso está el gobierno del presidente Sánchez y lleva estando desde junio de 2018 pero muchas gracias 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 Gracias.